Para darle la noticia a toda la gente que en un esfuerzo y en una apuesta muy grande que está haciendo otra vez la compañía acá en la provincia, han adquirido una sucursal de una marca que había dejado de funcionar en la provincia, como es la empresa de Emilio Luque, la han comprado y se va a inaugurar, que ya le va a dar detalles acá el gerente, prontamente una sucursal con un nuevo formato de la empresa Carrefour en Catamarca y lo más importante para nosotros, que es lo que nos pide nuestro gobernador, es que se van a generar 100 puestos de trabajo nuevos en nuestra provincia y esperamos que sean muchos jóvenes, chicos y chicas de nuestra provincia las que trabajen nuevamente en esta empresa. La verdad que en nombre de Carrefour estamos muy contentos con Mauricio Benzán, el director del formato Maxi, y todo el equipo de Carrefour a anunciar una nueva inversión en la provincia. Se trata de la tercera tienda, en este caso un formato Maxi, que Mauricio ahora les va a contar un poquito cuál es la propuesta. Es acá, tan solo a 25 cuadras, en el barrio de Chacarita, así que vamos a hacer ahí una nueva tienda, que como decía el Ministro, va a tener 100 puestos de trabajo nuevos para catamarqueños y catamarqueñas, así que estamos muy contentos por eso. Una inversión de 1.500 millones de pesos, así que en los próximos 60 días vamos a poder arrancar con esa nueva sucursal y seguir ofreciendo no solamente los productos nacionales, no solamente los productos Carrefour, sino también los productos catamarqueños, que es la continuidad de un trabajo que vinimos haciendo con el Gobernador y con el Ministro desde hace ya algunos años y que seguimos apostando. Contarles que es nuestra propuesta, es dentro de los distintos formatos que tenemos en Carrefour, el formato Maxi busca dar una opción a las familias y a los pequeños comerciantes, pero fundamentalmente también a las familias realmente, de llegar a una mejor opción de precio comprando por cantidad. El formato Maxi está presente en el Gran Buenos Aires y esta va a ser la cuarta provincia, tenemos sucursales en Mendoza, en Córdoba y en Entre Ríos y tenemos el placer de desembarcar con el formato Maxi aquí en Catamarca. Estamos desarrollando este formato con un surtido amplio de 7.500 referencias de perfumería, limpieza, productos secos, bebidas, también productos refrigerados, 600 productos frescos en donde seguramente también tendremos la oportunidad de ofrecer a los clientes catamarqueños productos de Catamarca y también un pequeño surtido de referencias de non-food, de 600 referencias. El formato Maxi se desarrolla en un salón de venta de aproximadamente 3.000 metros cuadrados que es el tamaño que tiene la sucursal que vamos a abrir. Y bueno, decirles que estamos dedicados a la gestión, a generar empleo, que Catamarca sigue liderando en el país la cantidad de empleo privado, más del 20%, me contaba Lisandro que hemos recibido las encuestas que hace el Ministerio de Trabajo de la Nación. La semana pasada también inauguramos un super de capitales catamarqueños y ahora de capitales internacionales y agradecerles a ustedes porque van a ser más de 300 empleados que van a tener su trabajo, van a poder construir su futuro. Bueno, me contaba, desde que me conocen que soy intendente, éramos vecinos acá, así que muchas gracias por todo. Y bueno, se va a inaugurar en dos meses, así que lo que necesiten y también lo más importante, que esta ley, que es decreto ley, pero la hemos enviado a las cámaras de diputados para que la ratifiquen, es también el fomento a los jóvenes, que van a ser, bueno, en principio una decisión de la empresa, pero 100 jóvenes que van a poder ser incluidos dentro de este plan de empleo joven que tanto necesitamos. Así que muchísimas gracias por elegir Catamarca, por invertir y por seguir dando trabajo a todos los catamarquenos. Muchas gracias.